Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Nina Martínez. Gracias por acompañarme. Comenzamos con noticias de última hora. Un incendio más estalla en la zona costera. Esta vez en el condado Clayburg, cerca de las carreteras 281 y 141. De acuerdo al juez de ese condado, Rudy Madrid, los fuertes vientos han provocado que las llamas se propaguen con dirección al King Ranch. Ya hay cuadrillas de bomberos combatiendo el fuego y haciendo lo posible para controlarlas y prevenir que casas y otras propiedades no resulten dañadas. Y bueno, vea esto, esta fotografía publicada hace unos minutos por el Servicio Nacional Meteorológico de Corpus Christi. Dicen que este fuego está causando mucho humo. Y bueno, ahí lo puede ver en el centro de su pantalla. Les mantendremos informados conforme llegue más información a nuestra sala de redacción.